Hay dos figuras de las cuales tenemos ya unas cuantas semanas que no escuchamos absolutamente nada de ellas. Me refiero al ingeniero Ramón Alburquerque y al doctor Guido Gómez Mazara. El PRM tomó recientemente la decisión de seleccionar a su candidato presidencial a través de la modalidad de primaria, desde luego interna, cerrada. Y esto, con toda seguridad, es una jugada que estos dos miembros súper importantes de ese partido no esperaban. Pero al mismo tiempo, impacta en el partido de la liberación dominicana. Y usted dirá, ¿de qué manera que en el PRM se decida escoger a su candidato presidencial con una primaria interna que sea en modalidad cerrada impacta al PLD? Paso a explicar inmediatamente. Miren, el ingeniero Ramón Alburquerque, así como el doctor Gómez Mazara, son figuras que han construido su liderazgo político sobre la base de la confrontación. Ellos necesitan tener causas por las cuales luchar para hacerse sentir y ganarse adeptos. Como usted sabrá, en política nada más presencial, así como el hidrógeno en el universo, que eso, una confrontación, una diferencia. En este caso, lo que tenemos es a una base del PRM que entiende que el gobierno le defraudó. Y ya sabe usted cuál es el tema en cuestión, el mismo que llevó a José Ignacio Paliza a tener un pleito con el otrora ministro de la presidencia, el magnate Lisandro Macarrulla. Pero en el momento que el PRM decide que se va a hacer una convención y que la base va a votar, pero que la misma será cerrada y no abierta, Luis Abinader literalmente le tocó por tercera al doctor Gómez Mazara y al erudito Ramón Alburquerque, que esperaban que lo que se diese fuese algo así como una especie de asamblea de delegados y que en base al dedo se decidiera que Luis Abinader iba a ser el candidato presidencial del PRM. De darse eso, hubiesen tenido el escenario ideal para una confrontación que una vez más los colocaría en el centro. Pero en el momento que el palacio decide irse con la primaria, le quitaron todos los argumentos para construir su narrativa. Desde luego, ambos, uno como el ingeniero Alburquerque, que tiene por lo menos mal contados 40 años en política, el doctor Gómez Mazara tiene mal contados 25 años en política, ya ellos digamos que van a venir con otro discurso. Pero de entrada, los desmontaron. Literalmente hablando, los desmontaron porque se va a hacer una convención, la base va a votar y para colmo va a votar la base específica y exclusiva del PRM. ¿Y cómo afecta eso al PLD? Simples, señores. Si Luis Abinader hubiese cometido el error político, oigan esto, el error político de hacer una especie de asamblea, dándole pie a las críticas, tanto del ingeniero Alburquerque como de Guido Gómez Mazara, ¿saben qué hubiese pasado? Bueno, una división, una fragmentación en el PRM. Pero como se fue con esto, con esta convención interna cerrada, pues entonces ya de entrada, Alburquerque y Gómez Mazara no tienen pretexto, tienen que competir, tienen que competir sí o sí, que es lo que ellos quieren. Ahora, ¿qué pasa en el PLD? En el PLD hay una división. A este segundo, mientras el PRM arregla sus cosas y mientras se da una jugada para encauzar a Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque, el PLD tiene ahora un enfrentamiento de Abel Martínez con Gonzalo Castillo. Danilo Medina ausente y si vuelve, cuando vuelva no será ya más ese elemento aglutinador, ese eje de fuerza gravitacional que hace que los demás astros políticos del partido graviten en torno a él. No, será un líder defenestrado, un líder sin poder en sus manos. Entonces, ese es el PLD que va a competir con el partido de gobierno, que ya al elegir una modalidad de primaria cerrada en su partido, elimina el debate, elimina el drama. Vamos a competir todos. Naturalmente lo que se espera es que gane Luis Sabinadera. Si lo hubiese hecho de otra manera, entonces el PRM hubiese pasado, dividido ese proceso. Pero no, ahora se evita ese espectáculo traumatizante y le deja el tema de las divisiones al PLD. Que repito, por si usted no lo sabe, choque directo entre Abel y Gonzalo. Y bueno que sepa usted que a Gonzalo Castillo en esta ocasión no lo está manillando Danilo Medina, sino que Gonzalo Castillo en esta vuelta está corriendo por cuenta propia. Y lo que sé hasta ahora es que va aparentemente a reclamar ser el candidato legítimo del PLD en las elecciones del año 2024. Mientras el PLD se enfrenta a ese choque que con toda seguridad no lo dejará bien parado, ya el PRM ha dado un gran paso. Ahora el enemigo del PRM es básicamente la situación externa. Que el 9-11 cayéndose, que los precios de la canasta básica subiendo, que si se resolvió o no la inseguridad ciudadana, el tema migratorio, el muro, que dónde están los equipos, el armamento para proteger la frontera, esos y otros tópicos pasarán a ser el problema del gobierno. Una vez se decida quién será el candidato presidencial de ese partido. Que si no es el ingeniero Alburquerque o el doctor Gómez Mazara, bueno pues, la información que tengo es que ellos ya tienen su mundo hecho fuera. Y qué bueno para que en las próximas elecciones tengamos de candidatos no solo a Leonel, a Velo Gonzalo y a Luis Abinader, sino que la gente tenga otras opciones a escoger. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común, un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, La Quinta Pata hablan de todo, pero no como todos. Los vamos a disfrutar de un capítulo de La Quinta Pata justo ahora a continuación, pero quiero que te suscribas en La Quinta Pata. Ahora mismo, encima de mi todo, está la etiqueta en la cual te puedes suscribir en La Quinta Pata como canal. Otro proyecto más de Resorte Media, nuestra planta central creadora de contenidos. Resorte Media, La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Comenta y comparte La Quinta Pata. Oye, con el tema de la corrupción y la política y los empresarios. Yo pienso que aquí lo que hay es una especie de batalla, un enfrentamiento de clases de poder. Entre el poder político y el poder empresarial. ¿Y qué yo pienso? Que el poder político está en desventaja, porque el poder económico empresarial es el mismo de antaño, antiquísimo. ¿Cómo yo explico esto? Simple. El político, para obtener el escaño de la posición política, necesita recursos. Invertir. Y como no tiene dinero para invertir, quien invierte es el sector privado. El empresario. Familias poderosas invierten en el político. ¿Qué hacen esas familias poderosas? Invierten en todos los políticos que tienen proyección o posibilidades. Hasta que la pegan con uno, que es el que llega. Y ese político, cuando le hacen la inversión, lo tienen en el bolsillo. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que aspira a senador. Para ser senador necesita 30, 40 millones de pesos en la campaña. ¿Verdad? No los tiene. ¿Quién lo invierte? El sector privado. Mira, aquí están los 40 millones de pesos para tu campaña. Y ese político le debe 40 millones de pesos. ¿Cómo se lo devuelve? Con favores políticos. Al fin y al cabo, cuando pasa el periodo de ese político, si el político está muy caliente en la opinión pública, ¿qué hace el empresario? Lo cambia. ¿Cómo cambiarse de zapato? Invierte en otro político que llegue. Ese político, la única forma que tiene de subsistir es buscar un autofinanciamiento u otra familia que lo financie. Entonces, la alternativa sería de los favores que le da el empresariado. ¿Para qué es? Para buscar más dinero. Coger su comisión. Entonces, ese senador, en ese cuatrenio, que le hace el favor hacia atrás al empresario que invirtió, que consigue cientos de millones de pesos, coge su comisión. Y ahí tiene la inversión de su repostulación. Entonces, ahí viene lo que se llama la corrupción electoral. Pero, ¿quién la fomenta? El corruptor. Obviamente, tiene que haber una persona dispuesta a corromperse para que el corruptor invierta. Pero, quien da el paso sin retorno es el corruptor que invierte. Entonces, si cada cuatro años, cada diez años, hay un ciclo que las caras de los políticos cambian, pero las familias son las mismas. Entonces, aquí, para mí, el tema de la corrupción, que la gente no lo ve, está del otro lado, del lado poderoso económicamente. ¿Por qué? Porque ese empresario, aparte de que tiene el dinero para hacer la inversión, para hacer el negocio con el político, para darle su comisión, porque al final es el que le paga. Si ese empresario, si esa familia, le da cincuenta, cien millones de pesos al político, ¿cuándo se está ganando? Mil millones, dos mil millones. Entonces, ese empresario, aparte de eso, para protegerse, tiene medios de comunicación que son de su propiedad. Entonces, esos medios de comunicación, cuando un escándalo de corrupción explota, ¿a quién mencionan esos medios? Al político. Por eso que tú ves que cada medio de comunicación, a estos comentaristas que responden, no a intereses partidarios, sino a los intereses de la comunicación, de esa empresa comunicacional, que sí es del empresario, no va a hablar mal de su jefe. ¿De quién habla mal? Del político. Entonces, tú ves un descrédito, a través de los años, de la clase política por el tema de corrupción, pero no de la clase empresarial, que es la que hace la inversión. ¿Con quién hizo negocios Balaguer? ¿Con quién hizo negocios el PRD cuando entró? ¿Con quién hizo negocios el PLD? ¿Con quién está haciendo negocios el PRD hoy en día? Con las mismas familias, con los mismos ricos, de los mismos dineros que invirtieron desde antaño hasta hoy. Son la misma gente que invierte en los coaltos, en los políticos, son la misma gente que se benefician de los grandes contratos con los políticos. ¿Y qué ha cambiado ella para acá? Solamente han cambiado los políticos. Por eso es que tú ves que la crisis de la corrupción solamente afecta a la imagen de los políticos. Por más millones que tú ves que se mueven, que tal obra fue sobrevaluada de tantos miles de millones, que tal político se buscó dos mil, tres mil, veinte mil, cinco, veintas mil millones de pesos, movió en corrupción. Coño, ¿y qué movió todo ese dinero? ¿Por qué el político no tiene ese dinero para invertirlo? Tú no ves que en ninguno de esos casos, en ninguno de los escándalos, mencionan, mencionan, las familias que están detrás de esos capitales que se mueven en la corrupción que involucra a los políticos. Bueno, pero también hay que decir algo. Joaquín Balaguer, lo que hizo fue, sabiamente, cuando llegué en 1966 hasta 78, fue formar su propia clase empresarial. Él lo que hizo eso. Él fue la gente que lo apoyaba, en la que se nucleaba en torno a su liderazgo, él los hizo ricos. Él dejó que actuaran. ¿Cómo dejó que actuaran? Que robaran. Cuarto, dejó también que muchos constructores, a los cuales le fue muy bien, sobre todo en su primer tramo, que hizo muchísimas obras en el país, pues hasta crearon bancos. Esos constructores. Voy a decir el nombre, porque ahorita tenemos patrocinio de ese banco. El punto es, el punto es que él crea eso y el partido que mejor ha entendido que no debía depender de los empresarios y que tuvo una buena visión para eso fue el PLD. Cuando llega el PLD al poder, en el 2004, Lonel Fernández y su grupo entienden, ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros constituirnos en clase, nosotros ser empresarios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Es que se volvieron empresarios, se volvieron poderosos, y ellos mismos son una especie de hipocampo donde se nuclean, donde ellos crean su asunto, donde se inclusive llega a un momento en que fue una amenaza de los grandes empresarios de este país, lo que dice Mario, ¿no? Que si lo vichini, que si lo bonete y por un lado, porque ya no contaban con el favor de Leonel, y entró Danilo. Entonces, yo creo que el PLD es el gobierno que más ha entendido esa vaina y se hicieron ellos propiamente empresarios. Yo voy a poner un ejemplo, obviamente que ya pasó, para que puedan entender más lo que dice Mario, que yo estoy completamente de acuerdo. Y yo siempre he dicho, desde cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas, decía que el poder económico y el poder de los medios de comunicación en México era una simbiosis cuadrada perfecta. ¿Y por qué? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional México, duró 71 años en el poder. En ningún otro país de América Latina ni del mundo ha existido un país tan hegemónico y tan poderoso como el PRI. 71 años que fueron gobierno. Ni la Unión Soviética, ¿no? No, en ninguna parte del mundo. 71 años como gobierno. La dictadura perfecta. Lo que decía Mario Vargas Llosa, ¿verdad? La dictadura perfecta. Entonces, ¿por qué el PRI dominó 71 años el poder político en México? Por una razón, porque había un empresario muy importante que llegó a ser el empresario más rico del mundo en ese momento en los años 80 que se llamó Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, el dueño de Televisa, de todo el grupo Televisa que no solamente es un canal de televisión, es un conglomerado de empresas que tiene Televisa todavía hoy en día. que ahora ya son dueños casi del 50% de Univisión, de Televisa, bueno, en fin, para no hacerles el cuento largo. El chiste que en ese momento en los años 80 ese señor Emilio Azcárraga Milmo era el hombre más poderoso de México. Incluso más poderoso que el presidente para que ustedes pongan una idea. Cuando llega Salinas de Gortari al poder en el 89 si no me equivoco. ¿Qué es lo que hace este empresario Emilio Azcárraga? Dice, bueno, como sé que yo me tengo que beneficiar porque quiero poner un satélite y lo único que da las concesiones es el gobierno, pues yo tengo que invertir mi dinero, ¿verdad? Pero él era tan poderoso que reunió a los 10 empresarios más poderosos de México y pasó una charola y de eso hay muchos libros que es el famoso charolazo. Nos tocan de a 200 millones a cada quien y él no preguntaba, es que él te ordenaba que te tocaban 200 millones de dólares a cada quien y pasaba una charola y ponían los 200 millones de dólares. Ahí estaba Carlos Slim que ya estaba haciendo sus pininos ya, que ya estaba siendo rico, ya estaba Lorenzo Zambrano el dueño de Xemex que ya murió, el Xemex que estaba aquí, Cementos Mexicanos, estaba el dueño de Bimbo, estaba el dueño de Grupo Modelo que en ese momento todavía no era de Inbev sino era de grupo de la familia Díez Barroso, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a esa forma es que el PRI dura 71 años en el poder porque cada que venía un sexenio era lo mismo. Vamos a juntar ¿cuánto cuesta la campaña? 300 millones de dólares, bueno, somos 10 empresarios, ¿verdad? Reparte y el que daba más era Emilio Azcárraga. ¿Por qué? Porque recibía más beneficios, más favores políticos del presidente en turno que los demás porque como quería hacer más grande su emporio televisivo necesitaba satélites, necesitaba concesiones de canales, concesiones de radio. Por eso es que entonces el PRI logra tener esos 71 años respondiéndole al poder económico que lo había sustentado y eso es lo que va a pasar siempre porque el poder económico nunca va a estar tan cómodo si no tiene el poder político pero como dice Mario que lo hicieron muy bien en México, quien tenía la culpa no era el empresario, era el político que aceptaba el dinero del empresario, entonces nunca fue castigado ningún empresario en México durante los 71 años que duró el gobierno PRIista, nunca viste a un empresario preso.